No se vale politizar un problema tan serio como es la atención médica a los jubilados y pensionados de la sección 38, afirmó el diputado Jesús Berino Granados. El día de ayer nos reunimos apenas las tres comisiones, tanto los del PAN como los del PRI, todos los que conformamos las tres comisiones, quedamos de acuerdo en volvernos a sentar en 15 días para efecto de buscar una solución, no nomás darles un mejoralito. Y me extraña que ahora el diputado esté exigiendo para lucirse delante de ellos, que ya quiere la solución ahorita cuando él aprobó ayer, que nos dábamos de 15 a 20 días para volvernos a reunir. Pidió al diputado Fernando Iseguirre Valdez que no mienta. Desde luego, nosotros no venimos a competir con nadie y menos con mentiras, pero que sí el señor reconozca que en las comisiones el día de ayer a las 12 del mediodía, el señor acordó y estuvo de acuerdo con ella. Y cree que el diputado anda buscando votos. Lo que pasa es que a la jura anda buscando votos. Nosotros no, ya los tenemos. Con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.